El primer tema, como digo, es muy motivador. Esto requiere cada problemita, tres minutos máximo, dos, tres, uno, ¿no? Alguna vez mentalmente se puede hacer. Bien, entonces a ver, hagamos un repaso de los conceptos básicos aquí, ¿ya? A ver, con el primer problema, yo pensaría, de todas las figuras que hay, ¿no? Me puedo limitar al triángulo que está en la parte inferior y llegar a una conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es de que alfa. No, conclusión final. Ah, cuarenta. Cuarenta. Porque acá es ochenta, entonces es cuarenta. Esa es mi conclusión. Ahora, yo le doy uso a eso, viéndolo así. Formo acá una colocación, y digo, esta abertura, viene a ser la suma de tres alfas más tres tetas. Porque acá son tres, y acá son tres. O sea, quiere decir que acá es tres, tres meses alfa y t, o sea, por tres. ¿Cuánto sería esto? Centro veinti. Por tres, siendo veinti. Esta es la suma de ambos. Como ambos tienen que dar cinco ochenta, en confusión la respuesta es sesenta. Ya. Entonces, yo presento una forma de resolver. No quiere decir que tú lo tienes que hacer así. Tú puedes hacerlo de diferentes maneras, pero es importante llegar a lo que es acá. Yo lo hago pensando, abreviando algunas cosas, porque ustedes tienen ya una base. Bien. O sea, uno puede pensar en el húmero, ¿no? En los triángulos, en los triángulos, bueno, son simplemente preferentes. Yo prefiero así nomás porque es más fácil. Esto, por ejemplo, lo puedo hacer en mi mente. ¿Cómo así? Otra vez me limito este triángulo. Ahí. Digo, en un triángulo, los ángulos externos suman tres sesenta. ¿No? Suman tres sesenta. Los ángulos externos suman tres sesenta. ¿Qué es esto? B más A. ¿Qué es esto? Noventa más seis. Si los ángulos deben sumar tres sesenta, o sea, estos dos, incluyendo mi éxito, entonces ya sé que A más B más seis, ciento treinta. Sumado con noventa, ya daría acá más cuatro. Ciento diez. Ciento diez. Ciento treinta más noventa, doscientos diez. ¿Cuánto? Doscientos diez. Doscientos. 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 Doscientos veinte, pero ya restando, ponemos el resultado. Ahora lo restamos una vez. A ver, ¿cuánto se entran? Como todo el tren es centro, pero ya tengo dos veinte, entonces falta ciento cuarenta cuarenta. Y ya conforme lo que dice así. Por eso que te vale cuarenta. A ver, para los que digamos, le quedo las dudas, no lo podemos escribir. A ver, si tú eliminas esto, lo reemplazo por ciento treinta. Vamos a escribir acá. Es una división, o sea, digamos, en el número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho tenía fuego. Entonces sería noventa. Pero tranquilo es lo que estamos pensando, ¿no? De que todo esto es tres sesenta. Por eso que el valor de y ya despejado sería ciento cuarenta. Pero, como esto suma ciento treinta, por lo tanto, yo no voy a calcular x, sino este valor. La pregunta es calcular ese valor. ¿Vale? ¿No? La pregunta sería rojo. Bien. A ver. Todos recordamos lo que es un triángulo equilámetro. ¿A ver? Todos los lados son iguales. Son los dos sesenta. ¿Y los raros cuándo miren? Sexta. Sesenta. Sesenta grados. Cuando ustedes dibujan la altura del triángulo, o sea, están formando mitad. David dice, treinta. Por eso que aquí en este problema, en frente acá les pongo el trengo. Quiero un mismo que no. ¿Vale? A ver si, lo siento. ¿Vale? Las paralelas, se sirven para atrás, la da. O sea, que este triángulo yo lo tengo que mirar. Es un triángulo. Y es triángulo que permite hallar su alto alto alto. Es un triángulo. ¿No? A ver si es un triángulo y son el, pues es cierto que esto, pero no. ¿Por qué es lo que pasa? Sexta. 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 ¿No? ¿No? Sexta. Igual. ¿Vale? ¿Vale? Entonces acá es sexta. Sexta. Equivalencia. por consiguiente ya quedamos ya quedamos bien a ver carlita mira por acá adelante ponte tu lengua ya, a ver dime lo siguiente estos lados son iguales ¿teamos de acuerdo? estos amplios son iguales ¿no? porque los lados son iguales entonces puedo completar lo que falta aquí si esto debe ser igual a él ¿qué falta acá? 5 ¿qué faltaría? 65 es que 5 para que sea 180 igual aunque sea 80 bien a ver tu compañero que está acostado observa acá 80 80 ¿no? 80-80 el tercer ángulo pero en un triángulo los ángulos tienen que ser iguales los que están en la base o sea que dice que esta abertura es la misma ¿ya? entonces escribimos 49 45 45 45 45 45 45 45 15 bien a ver está coincidiendo con su resultado está coincidiendo con lo que me ha hecho 15 a ver ¿quién hizo el siguiente? 18 ¿cuánto salen? 18 18 18 18 a ver vamos a ver donde se queda ustedes ya mira yo voy a ir rellenando aquí y díganme donde se queda a ver lados iguales alfa 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 dos alfa dos alfa lados iguales cuatro alfa tres alfa tres alfa tres alfa acá arriba tres alfa ahí arriba es uno y dos o sea acá es tres ¿está bien? visosa celeste ¿está bien? visosa celeste claro entonces tú vas a decir acá lado A lado A ¿eso por qué? porque esta abertura es la misma pero según el dato dice que es igual a esto ¿está bien? cuatro alfa es decir entonces que ahora con esta abertura debe ser igual a esto cuatro alfa ¿no? cuatro alfa cuatro alfa cuatro alfa ¿ahí? bueno ¿cómo llegamos finalmente a regular X? simplemente lo que debo hacer es cuatro alfa cuatro alfa cuatro alfa exacto eso ya ¿completo cuatro alfa? vale con cuatro alfa claro completamos con cuatro alfa aquí cuento que esto vale cuatro aquí también debe de cuatro y todo es de ciento ocho ¿ya? sí claro entonces creo que todos ambos han coincido en el punto C vemos cuatro alfa ¿quién es un problema ya del examen de Asamal? dicen es clásico ¿no? triángulos óseles un equilátero ¿qué relación hay entre A, B y C? incluso acá le pusieron ángulos iguales y ya no era necesario ponerlo ustedes tenían que ponerlo se miren que si son celes tendrían que ser iguales entonces para relacionar vamos a escoger este triángulo y el siguiente triángulo para poder relacionar las variantes en el primero que hemos señalado voy a decir el alfa sumado con A me reproduce ese ángulo interno me da externo en el otro interno sumado me formarán el ángulo externo ¿ya? entonces son los triángulos que voy a utilizar a ver voy a empezar así este ángulo ¿verdad? observa este ángulo es la suma de estos dos y en el otro yo al más A al ángulo de afuera y esas son las ecuaciones que puedo hacer si tú los sumas entonces el alfa que ves aquí se divina como el alfa también esto es el alfa y el A es inquietosa debe ser igual a B más C y el A es B más C ¿está bien? solamente consiste en trabajar con esos dos bueno este es un problema diferente para llegar a una solución rápida hay que saber esto este es un número ¿ya? si ustedes forman una lucequiza acá si acá forman otra entonces si acá mira un anguloteca y acá un beta este es el problema cuando ustedes forman bicicleta este es el problema de la cosa tiene que ser bicicleta ¿ya? entonces por ahí voy a empezar ah bueno como acá este es el boomer yo creo que lo pongo como la lucequiza ya sabemos que estas partecitas son iguales y aquí lo pongo que esto y entonces este angulo sería beta más theta sobre ¿está bien? beta más theta y a eso es lo que hemos explicado segunda parte segunda parte del proyecto a ver tienes una recta ¿cuánto suman los angulos? 180 180 si yo tuviera acá una bicicleta y acá tuviera otra con bicicletas que entonces las bicicletas siempre deben formar 90 grados por eso acá ¿no? él es una bicicleta de sobra y dice que este es un angulo de 90 grados igualmente lo contratamos bicicleta bicicleta este es un angulo de 90 grados ¿eh? ¿y qué pasa cuando yo tengo un diángulo o una figura son iguales son iguales porque eso es lo que he logrado al final de cuentas un 90 90 este y este ¿qué puedo decir acá? mi razonamiento sería así todo es 360 todo es 360 pero acá hay 180 esto ya acá tiene que haber 180 porque todo sea 10 9 entonces en confusión yo tendría que decir vamos a ver beta tendría que poner así este no es 180 ¿por qué? porque acá hay 180 todo es 360 ¿eh? listo entonces confusión beta ya ordenada ¿verdad? una vez ordenada ya 2 alfa más beta más beta es igual a 2 alfa entonces esto es lo que yo consigo a partir del gráfico las confusiones son ¿quién es? ¿quién es alfa? ¿quién es beta? ¿quién es t? a ver ¿quién es alfa? ¿o quién es x? 2 2 ¿quién es el i? 1 ¿y quién es el z? ¿no? haciendo las comparaciones tenemos 2, 1 y 1 la pregunta es la suma ¿no? la suma es la pregunta ¿sí? 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 4 ¿sí? ¿sí? vamos a seguir ahora yo les estoy mostrando una forma de resolver pueden hacerlo también de otra manera por supuesto más largo pero es la manera más práctica bien bien a ver ¿quién se acuerda ahora de esta propiedad? es un triángulo en biciclis y biciclis si esto va en un A ¿qué debe ponerse A? a medio a medio a medio a le falta algo a medio 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 como son biciclis ahora eso podría estar así en nuestro caso podría estar así así acá te elegís y acá está la X está volteado está de costado y yo diría esto es 90 más M está de costado por eso que acá si te dicen cuánto vale X más Y yo primeramente digo X y en este dibujo es 90 más M y el Y sería 90 más M o sea prácticamente mi pregunta estaría así pero me está diciendo que M más 150 o sea que yo podría 150 pero 150 entre 2 por lo tanto sería 180 más 150 entre 2 ¿no? sería 75 más 180 ¿cuánto sale? 200 55 ¿no? hay que darle en el claro fue donde nos lo hicimos en el bueno el último problema que estamos que lo tenemos ahí para resolver es ustedes lo ven como texto y hay que traducir ese texto un triángulo una biciclis dice el problema ellos son iguales que en este ámbito salieron en el ámbito bien a ver pregunta ¿qué se tiende por biciclis? las partes como son ¿cuáles? por eso las vamos a poner de dice que no son iguales pero acá yo veo que es la suma de los dos y aquí se va a repetir porque dicen porque x o se entonces el triángulo me da la respuesta solamente lo sumo y vuelvo a 100% y la respuesta es que que hora 50% y efectivamente Vamos a avanzar, ¿eh? En realidad hay propiedades Propiedades que tienen que ver con desigualdades Cuando digo desigualdades Me refiero a este símbolo menor Símbolo mayor Entonces, estos problemas que tú ves acá A ver, nos vemos en uno, dos, tres Esos problemas tienen que ver con estos símbolos Con estos símbolos Menor, mayor ¿Por qué? Porque hablan de entero De mínimo entero Mayor valor, ¿no? Eso me está induciendo aquí Yo tengo que recorrer propiedades de desigualdades O si no, no voy a resolver En cambio, estos problemas solamente son para completar los ángulos Sumar o que no pueden hacer Por eso es que estos problemas ustedes van a salir a hacer Yo voy a avanzar estos ¿Verdad? Los hermanos, como digo, propiedades especiales Bien, ahí vamos a revisar este problema Por ejemplo, eso tiene que ver con desigualdades Voy a llamar triángulo uno Llamo triángulo dos En el triángulo uno Yo puedo plantear esto Que X es menor que A más 10 ¿No? Siempre un lado es menor que la suma De los otros Vamos al triángulo uno Y hago lo mismo Menor que la suma ¿Verdad? Planteado eso, entonces ahora digo Esto voy a tener que sumarlo Para darle un suerte Sumamos Sumamos Se forman dos X Menor Ya reemplazo esto de frente O sea, X es menor que la mitad de 54 ¿Comprendido? Sí Verificio La pregunta es ¿Mayor valor en qué? 26 Pero si es menor que 27 A lo más que Respuesta entonces X es igual a 26 ¿Cómo mayor valor? Mayor valor en que Bueno Este problemita Bueno, a mí tiene que ver Con principualidades Pero de una vez que ya Va a subir la secuencia Lo vamos a resolver ¿Alguien lo ha hecho? ¿Con un talento? Eso Ya De tantas formas Que hay para hacer No digo que voy a optar Por este camino Voy a formar figuras Más conocidas Por triángulo Por triángulo Por ejemplo Yo digo Esto Es un A Y este es un B Y ambos Por triángulo Formarían Este Formo el triángulo Y digo A más B es X ¿Vale? Entonces Estamos de acuerdo En que estos dos Formamientos Ahora vamos a limitarnos A esta parte Seguimos las siguientes secuencias Si tú tienes un triángulo Los ángulos deben sumar 180 Si tengo un cuadrilátero Los ángulos deben sumar 4 3 Seguimos Si tengo una figura de 5 lados Los ángulos deben sumar 540 Si tengo una figura de 6 lados Los ángulos deben sumar 620 ¿Por qué? Por la siguiente razón Un cuadrilátero Está formado por 2 triángulos Por eso que El doble es esto Un pentágono está formado por 3 triángulos 3 Por eso 180 por 3 Y un hexágono estaría formado por 4 180 Esa es la razón Entonces Según eso Yo digo Todas estas alturas Que son 6 Es un hexágono La suma La suma tiene que dar 720 Entonces Digo así Esto 2 Es una hex Más 2 Más otra hex Serían 2 3 4 5 hex 5 hex deben conformarse 720 ¿Vale? Porque todos los ángulos deben sumarse 720 Acá esto 2 Ya forman x Más los 4 Más los 4 Que hayas casi ¿Cuántos vas a decir? ¿Cierto? 140 ¿Lo vio? Ya está listo Fernando ¿Cuál vas a hacer? Hago la 10 y la 12 Porque si hago todas Los líquidos A calcular el ángulo que falta ¿Por qué? Porque si ya tengo estos 2 Pues para que sea 180 Tendría que ser 172 Menos 12 ¿No? Si te viene ya este par de ángulos Y ahí ya también Descrito ese Ahora vamos a analizar ¿Vale? ¿Vale? Acá hay un 4 Y esto es sacado Como 172 Menos 12 Hago la comparación Tendremos Ahora es cierto que de A a C Es más grande que de C a D Mejor dicho Este lado Es más grande Y este lado ¿Por qué? Porque este lado es un A En cambio Tienes un A Más algo Tienes un A Pero más Al otro Por lo que yo veo Este lado es más grande Al lado más grande Se lo pone el ángulo más grande Al lado más chico Y el ángulo más chico O sea que este ángulo Es una vez Puedo decir 4 Es el ángulo más grande Debe ser mayor ¿No? Que 172 Menos 12 Conclusión 2X Mayor que 168 X mayor Que 84 Bueno Esta es una primera conclusión Y por último En todo triángulo isósceles ¿Ya? Los ángulos que están en la base Siempre tienen que ser Cantidades menores que 90 ¿Por qué? Porque eso puede haber Un triángulo isósceles Con 90 acá Y 90 acá Eso no puede ser Un triángulo isósceles Por eso que siempre Los ángulos que están en la base Tienen que ser menores que 90 Si yo veo acá Un triángulo isósceles Este es la base Lado diferente Los ángulos que están en la base Tienen que ser cantidades menores que 90 Por eso que pongo aquí Primero análisis Segundo análisis ¿Ya? Esto Tiene que ser menor que 90 En conclusión X debe ser menor que 86 ¿Bien? Entonces Con este valor Y este valor ¿Cuál es la respuesta? 85 La 24 de 85 El consiguiente El valor que le corresponde ¿Qué? Este vale ¿Qué? Este no El número No en laiera Esforzales que hay que ser Con desigualdad ¿No? Acá tiene el otro Este también El señor Y asamaro ¿No? Entonces la pregunta es así X es un valor entero Entonces ¿cuál sería el valor de Y? Entero Entonces yo empiezo diciendo La suma de todos los ángulos ¿Cuánto es? Entonces si tú planteas eso Te lo voy a hacer En cámara lenta Para que no haya concierto Haciendo simplificaciones La Y por supuesto La X por supuesto Y entonces queda Partiendo entonces ¿Cuál es la otra propiedad que vamos a utilizar aquí? A ver Si yo tengo una diferencia Cuando ustedes tienen una diferencia En geometría O en aritmética Se trabajan con valores positivos Entonces está sobreentendido Que este debe ser mayor que él ¿De acuerdo? Si fuera alféola En cambio ahí sí La diferencia puede ser negativa Porque en alféola se trabaja También con valores negativos Pero en geometría Siempre se trabaja como respuesta Por eso que Cuando yo veo una diferencia Yo debo entender que Este es mayor que él O sea que A Es mayor que él Si yo en geometría Acá veo Esta diferencia Debo entender que Y es mayor que él Porque esta diferencia No puede ser negativa No puede haber un ángulo negativo Si yo veo una diferencia Debo entender que Dos X Es mayor que él Entonces ustedes Le dan uso a eso De ser Dos X En cambio aquí Y por otro lado Así la suma Cuando se da suma Se va a la Y Se mantiene la desigualdad Se mantiene la desigualdad Cuatro X Mayor que ciento dos Y entonces el X Tiene que ser mayor Que Cuarenta y seis Pero acá dice X es mínimo Mayor que cuarenta y cinco Como mínimo Es cuarenta y seis Cuarenta y seis Y si es cuarenta y seis Entonces acuerda que Dos X más Y Era ciento ochenta Entonces Dos X Y ahí tiene la respuesta Y vale noventa y ocho Pasando la resta Ochenta y dos Pasar la resta Y no Conciente Respuesta fina Tiene que es igual Listo muchachos A ver Ahora dice Fernanda Al frente Cuarenta y cuatro Vamos a ver La resta La resta La resta La resta La resta Gracias por ver el video.